Es un objeto peculiar con un mensaje claro para la humanidad. El reloj del juicio final sigue a dos minutos de la medianoche. El aterrador reloj lleva parado desde el año pasado, tan cerca como nunca ha estado del colapso de la civilización desde la década de los 50. Parece que estamos normalizando un mundo en el que el riesgo de una guerra nuclear y un cambio climático indiscutible está cada vez más presente y no se está abordando de manera eficaz. Los científicos agregaron que las cosas están empeorando debido a la guerra de la información y que esta semana estuvo dominada por otra guerra de guerras, la que liberan Roma y París. El viceprimer ministro de Italia culpó a Francia de alimentar los flujos migratorios, mientras que la ministra gala encargada de asuntos europeos ha dicho que no entraría en un concurso de estupidez. Y mientras la saga Berksic dominaba Davos, Atenas vio protestas callejeras por el posible final de la disputa del nombre con la antigua República Yugoslava de Macedonia. La semana que viene podría haber un cambio de suerte con Hungría en el centro de atención. Escucharemos al ministro de Asuntos Exteriores húngaro más tarde en el programa, pero primero la semana en cifras. 35.000 es el número estimado de estudiantes que faltan a clase por una protesta por el cambio climático en Bruselas esta semana. Estas manifestaciones se han multiplicado desde que la protesta en solitario de la adolescente sueca Greta Thunberg atrajera la atención internacional y esta semana ha llevado su campaña al Foro Mundial de Davos. Diez es el número de candidatos que los chalecos amarillos presentarán en las próximas elecciones europeas. Es la última incorporación a los nuevos aspirantes del bloque de la Unión que quieren sacudir las instituciones comunitarias en Bruselas el próximo mes de mayo. 9.000 es el número de semanas que faltan para el Brexit. Los diputados británicos votarán el martes el plan B de la primera ministra británica. Esta semana ha tomado forma la incertidumbre de las compañías que anuncian que van a abandonar el barco y de los pacientes británicos que ya almacenan medicamentos en caso de que no haya acuerdo. La próxima semana el Parlamento Europeo debatirá la situación de Hungría. Las tensiones entre Bruselas y Budapest han dado un nuevo giro.